Final Fantasy 16 está por fin entre nosotros y si nunca has jugado uno de estos juegos puede que pienses, oye Corgi, ¿es necesario jugar a los 15 anteriores? Y ni mucho menos, Final Fantasy es una antología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vendría a ser una colección de juegos independientes pero con elementos comunes. Así que, ¿qué os parece si hoy vemos los mejores juegos para meterte con la saga y las mejores formas de continuar con esta? Esto es, el mejor Final Fantasy para un principiante. Vale, este vídeo es otro marro. Es un tema bastante peliagudo porque una de las características de las sagas que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en el proceso ha tocado prácticamente todos los géneros de videojuegos que existen. Sí, sí, incluso juegos pium pium. Y efectivamente, estoy mirando a esto, a Dirge Observerus. Aún así, a grosso modo podríamos diferenciar los juegos en tres géneros. De acción, los más modernos. De turnos, los primeros. Y con un sistema de enfriamientos ATB que son básicamente de los que más hay. Ahora lo que quiero que hagas es que pienses qué tipo de juego de estos te gusta más. Los turnos y estratégicos como podría ser Pokémon o la saga Fire Emblem. Juegos que tengan sistemas de enfriamientos como podría ser el World of Warcraft o los en Blade. Tal vez te gusten RPGs de acción como The Witcher o los nuevos Assassin's Creed. O incluso puede que en realidad te dé completamente igual. Entonces, ahora que tienes en mente el género que más te gusta, vas a ver que abajo en la barrita de tiempo del vídeo hay secciones para que vayas a ellas en función de por qué tipo de juego empezar. Y en base a esto vas a conseguir hojas de ruta diferentes para tocar toda la saga. A ver, no creo que haga falta decirlo, pero es que al compartir el sistema de combate o tenerlo muy similar, tú en cada sección puedes saltar de un juego a otro en realidad, porque el nexo común es el combate. O sea, y es un nexo común, ¿no? Además te prometo que no te estoy haciendo el lío. Me voy a mojar y te voy a decir a mi criterio cuál es la versión más disfrutable de cada Final Fantasy y al final del todo también te voy a decir el juego por el que yo mismo te recomendaría empezar. ¿Te mola? Pues vamos con la primera sección, los juegos de acción. Vaya fantasía de rima que he hecho sin querer. Entre los juegos más rápidos de la saga tenemos unos cuantos como pueden ser Final Fantasy XV, el reciente XVI, The Rings of Cerberus, Crisis Core o Stranger of Paradise, entre algunos otros que a lo mejor son menos relevantes. Realmente puedes empezar por el que tú quieras, ya que aunque Stranger of Paradise es una precuela de Final Fantasy 1, Crisis Core otra precuela, pero de Final Fantasy 7, y Dirich of Cerberus, una secuela del mismo, las historias que cuentan mantienen un arco narrativo completo. O sea que tienen introducción, nudo y desenlace por sí solas. No obstante, yo te recomendaría que comenzases por Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI es un juego muy sólido, por no decir que es el más actual, y de este puede saltar al 15 en este mismo apartado o al 14 en los juegos con sistema de enfriamientos, pues, aunque es un MMORPG, es de los creadores del XVI, y puede que justamente por eso te resulte más familiar. Y Final Fantasy XIV es un juego con sistema de enfriamientos, así que si quieres ya puedes tirarte a la piscina de los juegos a TV. Por otro lado, podría saltar a Final Fantasy V en la sección de juegos con sistema de enfriamiento, ya que, en palabras del propio director del juego, Hiroshi Takai, el sistema de progresión de Clive, el protagonista, está inspirado en el sistema de Jobs de la quinta entrega, y Clive sería algo así como un guerrero de la clase Freelancer. También, esta vez dentro de los juegos por turnos puedes probar el primer Final Fantasy Tactics, pues tanto este como el XVI juegan dentro del politiqueo al más puro estilo Juego de Tronos. Como mencioné anteriormente, entre los juegos más rápidos de la saga tenemos Final Fantasy XV, y si estás pensando en jugártelo tienes que saber que este, sí o sí, tienes que darle caña en su versión Royal. Porque, contrariamente a lo que suele ocurrir, los DLCs de esta entrega están recortados directamente de la historia principal, de tal forma que son prácticamente imprescindibles para entender bien el juego. Teniendo en cuenta que el port a PC del juego es cuestionable, creo que la mejor forma de disfrutarlo es, como dije anteriormente en su versión Royal y en consola. Y como anexo con otros títulos, te diría que cualquiera de los Action RPG o Final Fantasy XIII en la sección de juegos con sistema de enfriamientos, porque ambos nacieron como parte de lo que iba a ser la compilación Fábula Nova Crystalis, y algún huevo de pascua de esto quedó dentro de esta decimoquinta entrega. Otra opción que tendrías sería meterte con Crisis Core en su versión Reunio, para continuar con el Final Fantasy VII original, otro juego de enfriamientos por cierto, o saltar a Final Fantasy VII Remake, que es de hecho un híbrido. Y ahí meterte con toda la compilación de Final Fantasy VII, que no deja de ser la más famosa de toda la saga de Final Fantasy. Por último, podrías jugar al Stranger of Paradise, que fuera de memes es un juego muy disfrutable. Por mucho que la gente diga que es un Souls-like, ni lo es ni intenta serlo. De hecho, intenta ser un juego de Power Fantasy y luteo estilo Diablo. Juegos en los que tienes que ir haciendo runs hasta conseguir mejor equipo, destrozar a los jefes y repetir. Este juego, como es precuela de Final Fantasy I, te puede hacer saltar a este en la sección de juegos de turnos, pero nosotros ahora no nos vamos a meter con los turnos, vamos a saltar a hablar de los ATV. El sistema ATV, Active, Time, Battle, es una evolución que sufrió el sistema de turnos originales de la saga y se asemeja mucho a los sistemas de los MMORPG o de otros títulos como Xenoblade Chronicles, por lo que, si vienes de estos, esta es tu sección para empezar. El caso es que en este punto es donde más juegos de la saga tenemos. Date cuenta, solo en la rama principal, Final Fantasy IV, su secuela de After Years, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el undécimo que es un MMO, el duodécimo que forma parte de la Ivalice Alliance, el décimo tercero y sus dos secuelas, el catorce también online y la segunda parte del diez, el diez dos. ¿Por cuál te recomendaría empezar aquí? Pues por el siete. Al final ya no es que sea el más emblemático de la saga, sino que, al ser su compilación la más extensa, toca tantos otros géneros que podría saltar a los juegos de acción siguiendo lo de su precuela, el Crisis Core Reunion o incluso a Final Fantasy VII Remake, que como ya he dicho antes, es un híbrido. También desde este, podrías saltar hacia atrás al 6 en esta misma sección, ya que algunas mecánicas de este juego son una evolución directa de las de la anterior, o podrías por ejemplo saltar también aquí al vilipendiado Final Fantasy XIII o Final Fantasy VIII por la ambientación de ambos juegos. Para terminar, no sería descabellado saltar desde este a Final Fantasy X en la sección por turnos, porque con matices, y si queréis podemos tratar un vídeo al respecto, ambos te presentan su mundo como una distopía cyberpunk bastante marcada. En cuanto a qué versión jugar de Final Fantasy VII te diría que, sin lugar a dudas, la de PC. ¿Por qué? Básicamente porque la traducción del juego a un remasterizado es muy regulinji, y sin embargo existen traducciones fan muy, muy, pero que muy bien hechas que puedes aplicar en PC. O bueno, también puede pasar que quieras vivir los memes de las traducciones como su fiesta está en el piso de arriba, rompe aire, el soldado del tecno, o Tifa es una especie de mujer. Y eso lo respeto muchísimo. O sea, 10 de 10 si quieres jugarlo así por eso. Y otra cosa, a lo mejor, bueno a lo mejor no, al final Final Fantasy VII es el juego más famoso y más importante de toda la saga. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que ha sido expandido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay chorrocientos juegos, el Crisis Core, el Dict of Cerberus, la pelea de Ben Children, las novelas de May de Jotadores de Planet, The Kills are Alright, hay muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco esto al final va de juegos. Entonces, solo te digo que si quieres expandirlo, busques Final Fantasy VII Compilation y ahí lo vas a encontrar todo. Otra opción sería que vengas de un MMORPG y te atentres a jugar a Final Fantasy XIV. Si la barrera del idioma, puesto que a fecha de la publicación de este vídeo está en inglés, no es un problema. Es otro punto de entrada a la saga muy interesante, porque es un juego que destila cariño hacia esta, con guiños y referencias por doquier. Lo bueno es que este título, al tener tantas referencias a la saga, hace de nexo con prácticamente todos los juegos. Pero por lo mismo, creo que se disfruta mucho más si los has jugado antes. La mejor versión, aunque el juego en consolas es súper disfrutable, más por el aliciente de los trofeos, mi consejo es jugar a la versión de PC de la propia Square, porque si tienes problemas con el idioma, existen herramientas como el Tataru Helper que te pueden hacer un apaño con eso. Ponte que vienes de un juego táctico estilo Dragon Age, pues tal vez te guste Final Fantasy XII con su sistema de gambits, que comparten un esquema relativamente similar al de dicho juego. De hecho, Final Fantasy XII es el mejor punto de entrada a su compilación, la Ivalice Alliance, de la que existen juegos como su secuela, Revenant Wings o los Tactics. Todos estos los puedes ver en la sección de juegos por turnos, por cierto. En cuanto a la versión, sin ninguna duda jugaría la versión remasterizada Zodiac Age de 2017, ya sea en consola o PC. Es igual. De Final Fantasy IV y su secuela, The After Years, ambos ATB, tienes dos opciones. Una sería jugar a la versión Pixel Remaster del IV, ya que puede que no te importe mucho el poco contenido extra que aporta el remake 3D, y quieras escuchar el pedazo de trabajo de remasterización que han hecho de la banda sonora original. O también puedo entender que, al querer jugar la secuela, prefieras ir a por las versiones 3D, puesto que ambos comparten un estilo artístico muy 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 similar. Y de hecho te diría que las versiones más accesibles de todos estos son las de Steam. En cuanto a los juegos a los que puedes saltar, pues tenemos por ejemplo a Final Fantasy II en los juegos por turnos, o Final Fantasy VI en esta misma sección, ya que la historia del juego plantea la estructura de los miembros del grupo de una forma muy similar. Final Fantasy V es un buen juego si vienes de, por ejemplo, Final Fantasy III, o si has jugado a los Bravely o la saga Octopath, puesto que el sistema de jobs del juego de Bart es el papá de estos. Como en Exos, desde aquí puedes saltar a los juegos por turnos con Final Fantasy III, ya que tienen un sistema de jobs muy parecido, o a Final Fantasy XVI, puesto que, según el director del juego, el sistema de progresión de personajes está inspirado en el de este juego. Aquí no tengo dudas, la mejor versión, la Pixel Remaster. Final Fantasy VI es para muchos el mejor juego de la saga. Es una buena opción para jugar antes o después de Final Fantasy VII en esta misma sección, ya que algunas de las mecánicas del juego de Terra evolucionaron a otras que pudimos ver en el juego de Cloud, o también en este apartado a Final Fantasy XII o Final Fantasy IX, por cómo ambos juegan con esa mezcla de estilo steampunk y medieval. Final Fantasy VIII es un juego con una buena historia independientemente de que su sistema de juegos sea más o menos obtuso y más o menos rompible. El caso es que desde aquí, aparte de a todos los de esta sección de combate a TV, tal vez funcione bien saltar de forma natural a Final Fantasy VII o Final Fantasy XIII por la compatibilidad entre sus estilos más futuristas, o cogiéndolo con pinzas podría saltar también a los juegos por turnos en Final Fantasy X. Final Fantasy IX es una joya que todo el mundo debería jugar, el problema es que le pasa un poco como al XIV. Es de esos juegos que tienen muchísimas referencias a los anteriores, y puede que se disfrute más si lo dejas para después de haber jugado al resto. Como si fuese un postre. Final Fantasy IX es de esos juegos que vuelven a las raíces y a ese estilo más medieval, por lo que pega muy bien empalmarlo, con los juegos más clásicos, el 1, 2 y 3 por ejemplo, permitiéndote saltar desde ahí a la sección por turnos o al 16 en la sección de acción. La mejor versión del juego desde mi punto de vista sería, para asombro de nadie, la de Steam, sobre todo por la posibilidad de jugar con el Mogurimod. ¿Qué es el Mogurimod? Pues vendría a ser una especie de addon, una especie de añadido, que te remasteriza muchas de las escenas, muchas de las cinemáticas, muchos de los modelos, y encima le introduce al juego mejoras de calidad de vida. Oye, Cordy, ¿en serio vas a compararme el Final Fantasy IX con esa estética tan kawaii de suné, tan bonito, tan estilo cuento, con Final Fantasy XVI que es tan gore, tan visceral y todo eso? Sí, porque en realidad ambos son juegos adultos, uno por una cosa y otro por otra. Porque vale, sí que es verdad que el envoltorio de Final Fantasy IX es muy bonito, muy eso, kawaii de suné, pero eso no quita que no trate temas súper existenciales como hacen los Simpsons, por ejemplo. Los Simpsons, no sé si os habéis dado cuenta, pero cogen y tú lo puedes ver siendo adulto o niño, y tú siendo niño, pues, ah, te ríes, ah, mira dibujitos, ah, qué bonito. Pero siendo adulto dices, ostras, ¿en serio ha dicho eso? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final Final Fantasy IX, por ejemplo, trata del sentido de la vida, trata de temas muy profundos, muy trascendentales, lo de qué hacer con el tiempo que se nos ha dado y esas cosas. Entonces, es un nexo de unión, porque son juegos adultos en realidad. De hecho, muchos juegos de la saga son adultos. Final Fantasy XII es la secuela directa de Final Fantasy X, y aunque cambie el estilo de combate de forma tan marcada, creo que no es descabellado afirmar que si lo quieres jugar, lo deberías hacer sí o sí después de Final Fantasy X, y por supuesto en su versión remasterizada que trae extras muy interesantes. Como Nexus, te diría que puesto que lo más destacable, a mi criterio, de este juego es su sistema de jobs, en esta misma sección podría saltar a Final Fantasy V, a los juegos por turnos con Final Fantasy III o a los de acción con el Stranger of Paradise. Por cierto, si quieres expandir más este universo, te recuerdo que existe, por ejemplo, la novela de Final Fantasy X 2.5, que continúa los sucesos de la historia de Tidus y Yuna. Tristemente, Final Fantasy XI es un caso muy raro y muy poco accesible, por el idioma, el formato, etc. Y con todo el dolor de mi corazón, es el único juego de la saga que no recomendaría jugar a no ser que Final Fantasy XIV sea tu vida y necesites más MMO de Final Fantasy en Vena. Finalmente, tenemos que hablar del vilipendiado Final Fantasy XIII, y déjame que te diga que, aunque tiene problemas de diseño, no es para nada un mal juego, y puede ser una buena opción si quieres encariñarte durante mucho tiempo con sus personajes, porque a mi criterio, una de las virtudes del título es su construcción de personajes, y al tener dos secuelas directas con el mismo sistema de juego, puede ser una buena opción si quieres justamente eso, un Final que te dure mucho. La mejor versión, o mejor dicho, la más accesible te diría que es la de PC, y es que de hecho, existen packs muy económicos de 13 más 13 2, por ejemplo. Como juegos que enlazan bien con este, la verdad que te diría que, por su ambientación, tal vez podrías tirarte a la piscina de Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII. Por su linealidad, tal vez podrías proseguir con el Final Fantasy X, saltando así a los juegos por turnos. Y si has conseguido pasarte Lightning Returns, podrías, por su sistema de jobs, saltar al Stranger of Paradise entre los juegos de acción. Por último, aunque no voy a hablar específicamente de él, podrías expandir más este universo jugando al Final Fantasy Type-0, que también forma parte de la compilación Fábula Nova Cristales. Dicho esto, hablemos por fin de los juegos por turnos. Sí que es cierto que a lo mejor podríamos haber empezado el vídeo con un orden más cronológico, por lo que hubiésemos hablado de los juegos por turnos en primer lugar. Pero la verdad es que, como esto es más bien un vídeo de ayuda para quien está empezando con la saga, creo que es más probable que le resulte más atrayente lo nuevo. Y hombre, justamente Final Fantasy XVI acaba de salir. Entonces creo que es mejor empezar por el juego que es más probable que alguien juegue para luego expandir con el resto de la saga, que a lo mejor podrían ser este, y el remake. Tú ponte en la tesitura de eres un chavalín y pides un juego y ves que, nada, ves los anuncios del Final XVI y dices, guapa, lo quiero, lo quiero probar. Y te mola mucho y quieres expandir la saga. Entonces es normal que se ponga como el primero, o sea, que empecemos por los de acción porque al final es lo más actual. ¿Qué juego te recomendaría de primeras entre los turnos? Pues sin lugar a dudas te voy a decir el que es mi Final Fantasy favorito, Final Fantasy X. Final Fantasy X es de hecho el juego de turnos más puros de la saga, ya que los tres primeros tratan de emular más bien los sistemas de rondas de las partidas de rol clásicas. El caso es que el Final X tiene una historia preciosa y súper atrapante, un universo muy rico y unos personajes carismáticos y bien construidos. El problema que le veo es que, al final, es un juego que tiene ya más de 20 años y, aunque haya sido remasterizado, tiene problemas latentes de lentitud o de farmeo excesivo. Oye, Corgi, ¿por qué remarcas esto ahora? Pues básicamente porque esto lo solventaría en los atajos que incorporan las versiones de Steam y esto la convertiría en la mejor opción si no fuese porque carga también con algunos problemas que, entre otras cosas, pueden hacer que, por ejemplo, se te quede la pantalla en verde, en las cinemáticas. Vamos a decir que el port es malo, es a lo mejor quedarse un poco corto. Pero eso, ¿qué es malo? Entonces aquí ya te digo que, aunque vas a sufrir farmeando, la mejor versión es la HD Remaster de consolas. Para lanzar este juego puedes saltar a cualquiera de los de esta misma sección o pasar a su secuela directa, el Final Fantasy XII, que es además un muy buen enlace con los juegos con sistema de enfriamientos ATV. Como no podría ser de otro modo, no vamos a no hablar del primero de los Final Fantasy, un juego muy sencillito por turnos pero que luce súper súper bien en su versión Pixel Remaster. Yo lo enfocaría como una visita rápida para ver el origen de todo o como enlace para entender mejor la historia de su mucho más actual precuela, el Stranger of Paradise, un juego que hemos dicho que es más una acción RPG. Por supuestísimo, otra cosa que puedes hacer es partir de aquí e ir escalando en orden cronológico que además puede ser una muy buena opción para que vayas experimentando la evolución de la saga. Después del 1 vendría el 2, y justamente el 2 es un juego un poco raro de jugar, pero está bastante bien si te lo tomas como un jueguito que te puedes pasar sin pretensiones para conocer el origen de la saga. De hecho, la historia que te cuenta es bastante interesante y su villano a mí personalmente me gusta mucho. La mejor versión te diría que es la Pixel Remaster justo por lo que he dicho en el punto anterior. Luce muy bonita, aunque si prefieres expandir la historia te recomendaría las versiones de Game Boy Advance o PSP, puesto que vienen con la, entre comillas, expansión Dawn of Souls que pone punto y final a la trama. Como juegos que enlazan bien con este me vienen a la mente Final Fantasy 4 o 6 dentro de los juegos ATV, porque son juegos que tratan de dejar caer más peso en la historia que las mecánicas jugables. Final Fantasy 3 es un juego que me gusta mucho dentro de su simplicidad. Es el último juego a utilizar rondas de turnos y otra vez desde mi perspectiva es un título muy disfrutable en su versión Pixel Remaster, para una partida relajada y sin pretensiones. Como juegos que enlazan muy bien con este pues te diría que el mejor salto que puedes hacer desde esta tercera entrega es hacia la quinta pues tanto en el planteamiento de la historia, también sencilla y sin pretensiones. Como en el sistema de trabajos están muy parejos. Eso sí, el juego de Barth dentro de la TV. Aunque no son títulos principales en el universo de Ivalese, o lo que es lo mismo, el mundo de Final Fantasy XII, coexisten varios juegos en lo que se conoce como la Ivalese Alliance. Y dentro de la saga Final Fantasy, ya que existe un juego externo que se llama Background Story de PS1, pero que no es un Final Fantasy, tenemos tanto los Tactics como Revenant Wings. Teniendo en cuenta que el sistema de combate de todos estos es muy parejo, como podría ser el de un Fire Emblem, por poner un ejemplo, creo que no es descabellado meterlos a todos en el mismo saco, con la salvedad de que este Revenant Wings es la continuación directa de Final Fantasy XII. Tristemente es muy probable que tengas que emular este contenido, pues tanto el Final Fantasy Tactics original al ser de PlayStation 1 o PSP, el Tactics Advance por ser de Game Boy Advance y Tactics A2 y Revenant Wings por ser de Nintendo DS no son precisamente fáciles de conseguir a día de hoy. Sin embargo, el emular este contenido sí que tiene una ventaja, y es el hecho de poder aplicar una traducción fan al primer Final Fantasy Tactics, el cual nunca llegó a ver la luz en castellano. Llegados a este punto, ya es un poco complicado enlazar estos juegos fuera de los que hemos visto, y sin embargo, debido a que ambos comparten tramas tan políticas, podría saltar del primer Tactics al Final Fantasy XVI dentro de los juegos de acción y al XII dentro de los ATV. Y llegamos al punto que creo que va a ser muy polémico, ya que honestamente creo que a día de hoy, para empezar con la saga Final Fantasy, lo mejor que puedes hacer es jugar a Final Fantasy VII Remake. Y tú puedes pensar, pero Corgar tío, es un juego que se disfruta mucho más si conoces la historia original y tal vez tengas razón, pero sabes, incluso aunque este remake sea en realidad una secuela del original, que por cierto podemos hablar de eso si queréis en un vídeo, ¿vale? Y no este completo, es un juego que tiene una estructura narrativa cerrada, funciona como una obra completa por sí mismo, con su introducción, nudo y desenlace. De hecho que te planteé dudas y eso está bueno, porque te va a picar la curiosidad y vas a querer jugar al juego del 97, así como al reciente remaster de Crysis Core. ¿No te convenzo? Pues espera porque tengo más argumentos. El Final Fantasy VII Remake tiene un giro de guío muy acentuado, por lo que entiendes cosas que no voy a hacer aquí para obviamente no hacer spoiler, que han ido ocurriendo desde el principio del título, como si fuesen semillitas. Pero Tito Corgar, ¿me estás diciendo que el remake quiere que lo rejuegues una vez has visto el giro de guión para extenderlo todo, para entenderlo todo perfectamente? Efectivamente. Y sabes, el propio gameplay es consonante con esto, porque al terminarlo se te abre el modo difícil en el que debes volver a superar todos los capítulos en este modo, con sus jefes con sus nuevas fases, sus nuevos objetos, sus nuevas mecánicas, etc. Vale, pues es de mucho texto, te lo he soltado para decirte que, como el juego quiere que lo rejuegues, puedes probar el original antes de rejugarlo y así entender doblemente lo que está pasando. Es que es pura magia. Encima está el punto en el que, al tener el sistema de combate completamente híbrido, podemos enlazarlo con prácticamente todos los juegos de la saga. Con los juegos por turnos, pues puedes pausar la acción para elegir comandos, con los juegos ATV, porque de hecho tienes ese sistema ATV de enfriamientos también, y con los de acción, porque sin ir más lejos puedes jugar totalmente en tiempo real gracias al menú de atajos de las habilidades. Pero oye, que ahí todavía no acaba la cosa, ya que podemos enlazarlo con muchos otros juegos por otras razones. Si te gusta su sistema de armas, lo tienes también en Final Fantasy IX, el sistema de materias en el juego original, el sistema de vulnerabilidades en los juegos de la trilogía Final Fantasy XIII, e incluso podríamos encontrarle similes con el Final Fantasy XV. Y si te estás preguntando en qué versión jugarla, sin ninguna duda en la versión Intergrade. En definitiva, y a mi criterio, Final Fantasy VII Remake es el mejor punto de acceso a la saga Final Fantasy, pero como digo siempre, mi opinión no es absoluta ni mucho menos, así que ¿qué juego le recomendarías tú a alguien que quiere probar los Final? Estaré encantado de leerte en comentarios. Y lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que no haya sido muy lioso ni nada, y que nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!